Mi papá, desde el primer día, yo creo que en mi nacimiento ya, bueno él sabía que iba a ser fútbol, no sé si iba a ser futbolista pero él quería que yo sea futbolista y él me inculcó a que esté en el fútbol desde chico. Yo creo que después de los 20 años me tomó tiempo porque uno obviamente en el fútbol necesita madurar y tener esa realidad de que uno va a ser futbolista, de afrontar decisiones, cosas y es donde ahí uno se da cuenta que puede llegar a hacer algo, que puede ser futbolista y bueno yo creo que no me arrepiento de nada de jugar al fútbol y es lo que más me gusta. Yo tomé obviamente la decisión de volver, yo hice todo lo posible como para estar acá y bueno es algo que quería realmente. Porque quería obviamente tener la oportunidad de vuelta de estar acá, de poder hacer bien las cosas, lastimosamente sufrí una lesión que la cual no me sentí obviamente triste porque quería hacer un gran año y bueno obviamente me siento muy feliz, muy contento y yo creo que fue una decisión, una buena decisión de volver acá. Bueno de lograr metas, de hacer un gran año en lo personal y también en lo colectivo, obviamente de salir campeón es lo que aspiramos y es lo que queremos para poder darle esa alegría a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!